Continuaremos la cata con Selecta, nuestra cerveza tostada de San Miguel con esos sabores a las diferentes tipologías de malta que tiene, que le van a dar sabor a cereal, sabor a frutos secos, incluso sabor a fruta blanca madura. Es una excelente cerveza que nos va a maridar esos puntos un poquito más untuosos. Una delicia de cerveza.